¿Qué tal amigos, amigas? Brutal repaso de Ana Rosa Quintana, Alejandra Rubio y a esa falsa hipocresía que está teniendo. Realmente, Alejandra Rubio, creo que lleva ya un tiempo que está metiendo bastante la pata. Primero que se contradice, luego que carga contra compañeros de tardear y de vamos a ver. No tiene ningún sentido porque al final cada uno tiene su opinión. Ella, es verdad que antes podía reclamar, entre comillas, bueno, yo no hablo de mi vida privada. Estupendo, pero ya has vendido alguna que otra exclusiva, con lo cual ahí ya se te acabó el rollo. Pero más y menos aún cuando 24 horas antes de la portada iba diciendo que ella no vendía nada, que ella no hablaba de su vida privada y que nunca lo haría. Y evidentemente, pues aquí, con esa hipocresía, pues ha quedado un poco en el entredicho. Dicho esto, vamos a ver el brutal repaso de Ana Rosa Quintana y es que desde su programa ha contestado, porque esto es otra torpeza de Alejandra Rubio, ha contestado, porque ahora está allí ella como muy gallito. Sabe que va a tener dinerito goloso gracias a ese bebé. Sabe que le vienen bien dadas, que incluso aunque se acabe así en la vida, que seguramente la pueden contratar en otro sitio. Pero me está pareciendo muy torpe, porque así en la vida se acaba. Y ya luego, la productora Ana Rosa, yo creo que no le van a hacer ninguna oferta. Que es en el sitio donde ella podría encuadrar también bien, pero veo que no, porque Ana Rosa Quintana creo que la ha hecho la cruz. Independientemente de que sea en su programa, en otro, la productora es de ella. Con lo cual, ojito que creo que aquí estaría cometiendo un error Alejandra Rubio a la hora de echarse encima a la productora en general. Tanto vamos a ver como a tardear, porque le ha contestado. O sea, Alejandra Rubio ha contestado por las opiniones que han vertido sus compañeros de Telecinco. Pero evidentemente, ella no puede esperar que no tenga una réplica. Evidentemente Ana Rosa le ha respondido. Bueno, este martes, Alejandra Rubio ha roto su silencio en su vuelta en Así en la Vida, sobre la exclusiva anunciando su embarazo. Durante la entrevista que ha conseguido a Sandra Barnier y César Muñoz, la hija de Telelu Campo ha explotado contra muchos colaboradores y presentadores de Tardear. Y vamos a ver, fundamentalmente. Y poco después, ha sido Ana Rosa, junto a sus colaboradores, los que le han contestado. Como decía antes, tú no puedes creer que tú puedes hablar lo que te dé la gana y luego que no te venga maldada. Pues evidentemente, tienes que entender que de ti se va a hablar. Habrá cosas que te gusten, cosas que no, pero es lo que hay. Bueno, tras arrancar esta tertulia en Salsear, han comentado, han sido críticos con la hija de Terelu. En este sentido, Tardear no ha dudado en desmontar algunas palabras de Alejandra Rubio. Así, Antonio Montero recordaba que Terelu, en de viernes, confesó que su hija había hecho la exclusiva para ganar dinero, ahora que se queda sin trabajo, nació en la vida. Esa es la justificación que intentó hacer su madre en de viernes. Vale, no, porque claro, le hace falta. No, teniendo dos manitas para trabajar y siendo dos para trabajar, perfectísimamente se pueden ganar la vida de otra manera. Que ya sea de por sí, hay que decir que ella en sus redes sociales ya gana dinero de por sí, con colaboraciones y demás. Otra cosa es que sea muy goloso, que te paguen 80.000, 50.000, 100.000 euros, no sé cuánto lo habrán dado por el paquete. Vale, dicho esto, me parece que al final ha faltado a su palabra. Entonces aquí la falsedad y la apocresía de Alejandra Rubio. Bueno, y es que tanto Ana Rosa Quintana como los colaboradores no han podido quedarse callados en declaraciones de Alejandra Rubio, nació en la vida, es que ha vendido una exclusiva igual que todo el mundo. Claro que lo ha hecho por dinero. Es que así, no, pero está justificado porque se va a quedar sin trabajo. Ah, o sea, que uno vende exclusiva dependiendo de si, bueno, la moralidad vale o no, dependiendo de si te hace falta el dinero. Bueno, que yo sepa, que yo sepa, yo puedo entender esto, si te van a desahuciar, si llevas sin trabajo 17 meses y tienes deuda, pues ahí lo puedo llegar incluso a entender. Pero es que a día de hoy no era el momento. Claro, pero es que el bebé es ahora, sí, pero es que a día de hoy ella todavía está trabajando. Me imagino que le quedará un paro, me imagino que ella en Instagram seguirá cobrando, me imagino que incluso tendrá por ahí apalabrado algún tipo de contrato en otro sitio, que ya se habrán interesado por ella. Al final no deja de ser un acampo. Bueno, dice, sostiene Luis Pliego, Miguel Ángel Nicolás se preguntaba, es que ¿cuál es la diferencia cuando dice que ella no vende su vida igual que los demás? No, no, totalmente. Es que fijaros que están siendo muy respetuosos. Yo no estoy viendo aquí que estén cargando contra ella en plan, mal, ¿no? A malas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre venderlo Isa Pantoja, ya que tanto coraje le daba a Terelu hace varios años, en la comparativa con Isa Pantoja y su hija? ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría saber cuál es la diferencia, porque han vendido lo mismo. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia, ¿no? Que lo hace con mejores palabritas, peores palabritas, no sé, no sé. Bueno, ella ha estado durante todos estos años hablando de su vida en los platos y le han pagado por hablar de su vida. Recalcaba Miguel Ángel Nicolás, yo he echado de menos un poco de humildad. Apostillaba Luis Priego. Alejandra está trabajando en televisión, donde se habla de personajes de cosas buenas y malas. Podría decir, sí, he hecho esta exclusiva y ya está, añadía Paloma Barriento. Bueno, ahora sí, vamos con Ana Rosa. Después Ana Rosa, Quintana daba paso al momento en el que Alejandra Rubio no ha dejado Téteres sin cabeza. Ha repartido a Diestro y Siniestro. Recalcaba la presentadora antes de ver cómo contestaba a Alessandro Lecchio, a Alessia Riva y a colaboradores de su programa, el de Joaquín Prat. Es que le falta humildad, insistía Luis Priego. Ha estado soberbia, pero es que ella es soberbia, ya lleva tiempo demostrándolo, ¿no? Es como, bueno, dejadme, yo soy demasiado importante, yo no hablo de mi vida, ustedes no vais a hablar. Bueno, pero es que tú ya has vendido algo. Bueno, justo después Miguel Ángel Nicolás daba pie a la misión de un vídeo en el que Alejandra Rubio quedaba completamente retratada, digamos un vídeo de hemeroteca del antes y el después, ¿no? Por cuestionar a su primo José María que diera una exclusiva asegurando que le daba vergüenza y que no le representaba. Bueno, fijaros que esto fue hace poquísimo tiempo, es que no estamos hablando de hace mucho. No, no, yo es que estas cosas no las entiendo. Lo que ha hecho mi primo, vamos, yo no lo hubiera hecho nunca. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues más o menos ha hecho lo mismo. Has vendido una exclusiva. En fin, tras verlo hasta Marta López que habría tratado de defenderla, le costaba para hacerlo. Bueno, su abuela no estaría contenta con lo que ha dicho de la prensa y los medios, añadía Paloma Barriento, y me fío mucho de esta presentadora, o sea, de esta periodista que primero me gusta mucho y segundo creo que no se aleja mucho de la afirmación que acaba de hacer. Bueno, a Alejandra Rubio, aquí es donde viene el sopapo madre, hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otros. Literal, o sea, es que literal lo que ha dicho Ana Rosa, es literal. Y es que esto es el show del busnis de ya está, relájate, bueno, medudardazo de, en este caso, Ana Rosa. Bueno, vamos con la última hora de Ángel Cristo, ¿vale? Parece ser que anuncia su boda y carga duramente contra su madre de nuevo. Fingía que se iba a suicidar. Al final, Ángel Cristo, pues más de lo mismo, por mucho que critique a este, al otro, en superviviente, cuando estaba con Aure, se enfadó con ella, no porque tú vendes tu vida, porque tú eres no sé qué, porque... Muchachos, ¿pero que tú qué estás haciendo? Que sí, que tú has empezado a hacerlo tarde, porque te has dado cuenta tarde, o lo que sea, pero que tú estás haciendo lo mismo que todo el mundo, vender exclusiva. No te hagas de demoralista, ¿no? O sea, que vuelve, vuelve a hacer un poco apología otra vez del maltrato, y es que se casa en una fecha que coincide con algo del padre, el fallecimiento, lo que sea. Totalmente lamentable. Como para ensalzar al padre y hacer daño a la madre. No sé si os dais cuenta. Esto es también una forma de hacer daño. Seguro no formará parte de esa lista, será la madre del novio. Ángel vuelve a sacar toda la artillería, y en esta ocasión acusa a la vedette de haber fingido querer quitarse la vida varias veces. Mi madre es la que se metía en su cuarto y fingía que se iba a suicidar, que he tenido que llamar a la policía. Hacía como que se tomaba las pastillas, y tenía que sacárselas de la boca con los dedos. Si yo la hubiera dejado, no se las habría tragado. Hacía que iba a saltar del balcón. Son cosas que mi abuela hacía para manipularla a ella. La ponía a parir. Se aojito, ¿eh? La conciliación entre madre e hijo parece completamente imposible. Y es que su mala relación habría empezado cuando Ángel era tan solo un niño. Cuando discutía con ella fuerte, mi madre llamaba a la guardia civil y colgaba. Más de una vez me acababa dejando en la calle y estaba una o dos horas fuera. Durante toda la entrevista, el ex superviviente... Yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Y lo vamos a dejar por aquí porque es alargar un poco. Más o menos hemos visto lo más importante. Yo digo, hemos visto vídeos... En este vídeo hemos visto un poco de hemeroteca de cuando él tenía 10 años menos, quizá, ¿no? Estamos hablando de que creo que ahora tiene 42, 44 años. Ángel Cristo, no sé exactamente. Bueno, por ahí va a darle los tiros. Y hace 7, 8 años, 10 años, él y ella estaban juntos... Bueno, los tres, ¿no? Con su hermana también, con Sofía Cristo. Estaban los tres juntos, iban a fotocall. Yo me pregunto... ¿Ahora de repente le han quitado la venda de los ojos? ¿De repente tiene una venda quitada? ¿O es que realmente está haciendo negocio a costa de la madre y ha preferido vender a la madre y a la hermana y a sus sobrinos a cambio de... O sea, y a que no pueda ver Sofía a sus sobrinos y a sus nietas, en este caso, su madre? Me parece que al final lo ha hecho por dinero, porque si no, no se entiende. Yo hubiera entendido a lo mejor... Oye, con 18 no me atrevo, ya soy adulto. Con 20 tampoco, con 24 tampoco. Pero yo digo, bueno, acerca a los 30, pues bueno, ya estás espabiladito. Y bueno, ya estallas, explotas y te cagas en la madre que te parió. Y nunca mejor dicho. Pero realmente, ostras, no me cuadra, ¿eh? Que lo hago en 44 años y que hace 3 o 4 años estuvieran en un fotocall los 3 juntos tan felices, tan bien y con buenas declaraciones de la madre, de la hermana y todo, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, hemos tratado un poquito el brutal dardo que le ha dado Ana Rosa a Alejandra Rubio. Totalmente de acuerdo. Igualmente que he podido criticar cosas de Ana Rosa, que últimamente está muy nerviosa con el tema de las audiencias y con los cambios que va a haber para septiembre. Pero he de reconocer que aquí ha sido, bueno, muy certera para darle a Alejandra Rubio lo que se merece, ni más ni menos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.